El asambleísta Guillermo Selly. Buenas tardes, señor presidente encargado, legislador donoso, colegas legisladores. Hoy día nos aboca un tema fundamental, y un tema fundamental para la gente, para el ciudadano, para el ecuatoriano. Los niveles de inseguridad y el crecimiento permanente de la delincuencia en el país realmente que tiene atemorizada, asustada a la familia ecuatoriana. Y es ahí donde esta Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de las exigencias y necesidades del pueblo ecuatoriano. Por eso hay que entrar en materia con acciones claras y contundentes desde la Asamblea Nacional que apoyen, primero a la ciudadanía, pero también a los operadores de justicia que tienen que actuar dentro del marco de la Constitución y de la ley y precautelar también y sobre todas las cosas a quienes han sido agredidos, a quienes han sido mancillados, atacados y vilipendiados por la delincuencia y la inseguridad en el país. Yo quiero dar datos precisos. Informe y fuente Policía Nacional. Análisis de enero a julio 2018 versus enero a julio 2019. En el 2018, en este periodo, se dieron o hubo 112 asesinatos. En el mismo periodo, pero en este año 2019, 130 asesinatos. Es decir, un incremento de 18 asesinatos más versus el mismo periodo en Guayaquil, San Borondón y Durán, como le llaman la zona 8. En Manaví, en mi provincia, 44 asesinatos hubo en 2018 y en la actualidad 2019, 56. Es decir, 12 asesinatos más versus el mismo periodo. En la provincia de Los Ríos, en el año 2018, 42 asesinatos. En lo que va de enero a julio 2019, 58. Es decir, 16 asesinatos más. Es decir, estas son cifras que no son estadísticas ni percepciones, colegas legisladores. Son realidades. Detrás de estas cifras hay familias, hay el dolor, hay el llanto de la pérdida de su familiar, de su padre, de su madre, o de un joven o de una joven. Esta es la realidad que vive el Ecuador el día de hoy. Por eso, colegas legisladores, yo quiero ser muy claro. En el tema del robo, en el tema del robo, que aquí se ha hablado mucho, nosotros como suma no estaremos de acuerdo jamás a que exista una disminución de penas dependiendo al valor o al costo de lo robado. Y aquí hay que analizar la profundidad de este tema. El robo entraña tres elementos fundamentales. La fuerza, la amenaza y la violencia. Aquí lo que debemos hacer es fortalecer la sanción penal, es decir, la pena privativa de la libertad, cuando, por ejemplo, se da el robo, con una violencia, como cuando un joven va caminando por cualquier calle de nuestro país y viene un delincuente, le da un cachazo en la cabeza y le roba un celular que puede costar 100 dólares. No importa el celular de 100 dólares. Ahí la drasticidad y el apoyo es al ciudadano, al que ha sido golpeado y casi asesinado, producto de ese robo. Es ahí donde debemos fortalecer las penas y debemos actuar en consecuencia con los ciudadanos. Tema fundamental que se debe tratar y profundizar el incremento de penas. Y no hablemos, pues. ¿Qué queremos entonces? ¿Micro robadores? No, señores. Aquí no se puede permitir jamás eso. Aquí hay que mandar un mensaje ejemplificador a la sociedad ecuatoriana que esta Asamblea está del lado de los ciudadanos de la familia ecuatoriana. Pero en esta línea, colegas legisladores, es fundamental también eliminar, de alguna manera, con una acción contundente en la reforma del Código Orgánico Integral Penal de lo que es la famosa puerta giratoria, la reincidencia habitual o la reincidencia específica. No es posible que un delincuente entre a la cárcel, pague la pena, salga de la cárcel y vuelva a delinquir. Ahí hay que fortalecer y maximizar la pena para darle garantías al ciudadano y mandar un mensaje claro de que en este país no se va a tolerar que el ciudadano no tenga derechos humanos cuando los delincuentes sí lo tienen. Así parecería en el Ecuador que está ocurriendo el día de hoy. En esa acción y en ese análisis también es fundamental, colegas legisladores, es fundamental que apoyemos el accionar de la Policía Nacional. La Policía Nacional, hay varios casos, el de Diana, por ejemplo, atemorizados por actuar porque sus compañeros, cerca de 700 gendarmes, tienen procesos penales. Si el delincuente de la familia es el delincuente cuando el policía en el uso progresivo de la fuerza de la utilización del arma de dotación para defender al ciudadano, utiliza y activa, dispara, puede ser pues que se lo denuncie por parte del delincuente y sus familiares, pero no es posible que se le establezca prisión preventiva. Deben estar sometidos al proceso penal, pero en libertad, colegas legisladores. Es la única forma de garantizarle a la Policía Nacional que actúe con firmeza, cuidando los derechos humanos, por supuesto, pero sobre todo defendiendo la vida del ciudadano y sus bienes. Eso debe ser la norma de conducta que rija el Código Orgánico Integral Penal. Es fundamental que trabajemos en esta acción y que no por mucho madrugar amanezca más temprano. Aquí tenemos que trabajar este Código Orgánico Integral Penal y hacer inclusive votaciones de acuerdo a la prelación de importancia de acciones que se deben de tomar y no en paquete como que se pretende hacer acá. Ya la propia Corte Constitucional ha establecido de que jamás en esta legislatura, sobre todo para enmiendas, pero también para leyes, pues, no se puede votar en paquete. ¿Dónde está la deliberación democrática? El debate que debe existir y sobre todo preocuparnos de los temas prioritarios prioritarios de los ecuatorianos. Colegas legisladores, tengo que señalar y reiterar estoy a favor de la vida, no solamente por mis creencias y mi fe, sino que también el artículo 45 de la Constitución que 7 de cada 10 ecuatorianos votó en las urnas determinó que se respete la vida desde la concepción. Y aquí no hay medias tintas y aquí no hay atajos. La vida se la defiende como tal sin atajos. Pero también, colegas legisladores, hay que ser sensibles y pragmáticos, además, en ayudar y profundizar el apoyo a la mujer violada y atacada en su pudor. Yo les pregunto a ustedes ¿cuántas platas destina el Gobierno Nacional, el Estado ecuatoriano, en resarcir no solamente las heridas físicas de la mujer violada, sino las heridas espirituales del alma, de su psicología golpeada por un hecho execrable? Ahí es donde nosotros, y los invito a todos, colegas legisladores, a que en la proforma presupuestaria para el año 2020 establezcamos, defendamos, peleemos por los recursos necesarios para las mujeres violadas en el país, para que se les dé atención médica, psicológica. Y ustedes saben, entonces, colegas legisladores, ¿qué pasa luego de que se olvida el tema de la violación de una mujer? ¿Esa mujer tiene empleo? ¿No tiene empleo? Está en la desesperanza. El Estado ecuatoriano debe de garantizarle o bien un empleo o bien un crédito para su emprendimiento. Esos son los temas que debemos de preocuparnos para la mujer violada, atentada en su pudor y no irse por el atajo o por el resquicio. La vida se la defiende como tal. Pero ustedes dirán, ¿y si esa madre violada queda embarazada? ¿Qué hacemos con esa vida? Yo los invito a que salvemos las dos vidas. Por eso, en la reforma al código de la niñez y de la adolescencia, en el tema y capítulo relativo a la adopción, estoy planteando ya la asambleísta Larreate ya ha presentado en un contexto general una reforma al tema de las adopciones. Gabriela Larreate y de nuestro bloque. Y yo presentaré en los próximos días y horas una reforma para que aquella mujer violada pueda entregar en adopción desde el vientre a esa vida que está en su ser. Y que tenga inclusive legisladores, que tenga inclusive la posibilidad de arrepentirse hasta después de dar a luz y quedarse con su bebé. Esa es una acción positiva que debemos defender desde la Asamblea Nacional y el pueblo ecuatoriano está en esa línea de defender la vida. Con estos antecedentes, colegas legisladores, dando razones claras, concretas, sin pasionismos, con apoyo contundente a la mujer violada y con apoyo contundente a esa vida que está por nacer, los invito a todos ustedes los invito a todos ustedes colegas legisladores a defender la vida y a salvar las dos vidas que es lo fundamental y la esencia de lo que debe ser en este momento el apoyo contundente a los ciudadanos, a los ecuatorianos, al presente y al futuro. Muchísimas gracias señor presidente, colegas legisladores. Gracias. Gracias.